¡Seyores! Tenemos Por Perú, Toshi, por México, Bala Están a punto de iniciar esto Tenemos una buena cantidad de coferos apoyando a Toshi Y bueno, por el stream también veo bastante mexicanos apoyando a Bala Tenemos 123 almas viendo este stream Y esto Todavía están en botón check Están probando botones, Toshi se ha tomado su Red Bull, Bala su agüita Esto va a ser un personal pactado hasta los 20 wins Con un receso de 20 minutos y ahí otros 20 wins A lo hombre Toshi está usando su típico equipo de Atena, Iori y Kensou Mientras que Bala, un equipo que sí hemos visto un poco a su Kim, hemos visto a su Yuri Y su Duolong no lo ha mostrado mucho, pero está apostando ahora por Duolong Y esto está a punto de... ¡Empezó! Toshi tratando de soñar Bala entra muy bien ahí Ahí vienen los mix-ups de Duolong No, Toshi sale de la esquina rápido Lo recibe de la esquina rápido, lo recibe de un doble Entra en un buen combo, conecta un buen combo Bala Poniendo en problemas a Toshi, se recupera Toshi, lo tiene arrinconado No aprovecha bien ese counter Toshi, pero sigue en el rincón Bala Uy, uy, hubo una pelea ahí de sedes en el aire, pero gana Bala Muy buena llave por parte de Toshi Buen, buen daño ahí Buen, bien como, bien como se anticipó en ese suicidio Sin embargo Bala reacciona y se lleva el primer round con la justa, pero se lo lleva ¡Vamos! Perdón, no había puesto los nombres Bueno, ahí tenemos el Kim de bala que es bien agresivo Bien, bien agresivo Muy bien como se adelanta a Toshi a esa vuelta de Kim Con su especial rojo Entra en una mala defensa por parte de bala Y Toshi aprovecha Y hizo cualquier huevada en realidad Cualquier huevada hizo pero bala cayó Ahí viene uno de los personajes más problemáticos que tiene bala que es Yuri La usa muy bien, mucho mejor que la de Giancarlo Soñando ahí, un poco de respeto tiene Toshi Esperando a que salte para el gancho Uy, lo engañó muy bien Y Toshi se regala el gancho y le entra en una combinación Casi hace el reset No, no, no Buena idea por parte de Toshi pero tenía que ser el doble Tenía que ser el especial rojo Ahí está el Kentsu La punta más peligrosa de Toshi, Kentsu Buen suicidio por parte de Toshi Y acá viene... No, falló el daño Hay bastante nerviosismo por parte de los dos Acá se siente una mala vibra en Mordor Muy mala vibra Hay mucha tensión Uy, no había drive para... ¡Uy! Toshi se queja de mi humo Perdón, Toshi Esto es 1-0 para Bala Empezamos Soñando Toshi Bala defendiéndose con la pola de Dolón Viene, arremete Toshi y lo lleva a la esquina Ahí conecta un buen combito Lo tiene dominado, su Dolón Muy buena reacción de parte de Toshi ante la llave de Bala Ahí va el otaku Sí, mañana juega Javier Mañana es Bala vs. Javier También otro match de infarto Javier ostentando tener el mejor Yori de todo Perú Ahora tenemos a Toshi que elimina a Dolón Con una ventaja considerable Se la lleva fácil, más o menos Peligrosísimo ese Kim de Bala Tiene que medirlo muy bien ¿Viste cómo saltó? ¿Viste cómo saltó? Lo esperó dos monas atrás Corriendo a Toshi Poniéndolo en problemas a Bala Muy buen combo por parte de Toshi Eso le asegura Le asegura llegar con su primer personaje hasta el último de Bala Tiene toda la ventaja de ganar Toshi en este encuentro Oh, su madre, que tal regalo navideño Ahí está el reset Ahí está el reset de lo que estábamos hablando más temprano Utiliza muy bien Bala el dive kick para hacer el reset Ahí con llave Yori, a ver, ¿con cuántas barras viene Yori? Más o menos No va a hacer mucho daño Yori por el momento Lo engaña muy bien Y ahí entra A ver qué Bien, bien Hizo un combo decente Toshi Vaya ¿Quién lo iba a decir? Ay Dios Mira acá este loop Muy buen daño ya Pero Pero ya está Muere esa Yori Vamos a ver qué es lo que hace Bala Creo que todavía tiene su drive completo Tiene que cuidarse Toshi de eso Muy buen gancho Anticipándose al dive kick de Yori Bien Bien Le hizo la barriga encubrible Le hizo Y esto es uno a uno Muy buen combo aparte de Toshi Poniéndole problemas al doblón de Bala No le deja hacer su fuego Se suicida Bien Toshi Ahí Entra Uy No conectó el combo Bala Está un poco nervioso Ahí Bien Bien Ahí Toshi Otra vez Atene está Por lo visto Está anulando Doblón Bien Toshi Nariz de Mr. Karate Te dicen por ahí Perdón Perdón Ricardo Sí, sí, sí Tiene que estar concentrado Muy bien Muy bien Ahí Toshi Eso ya es win Para Bala Está con todo el drive cargado Dice Yori Ahí lo hace Ah, su madre Por Dios Qué blooper Bien Bien Toshi Ahí No se dejó Entrar en el suicidio De Bala Está cuidando Su Yori Bien Toshi Bastante Buen combo Por Rote Toshi Mal bloqueo Toshi Tiene que medir Tiene que medir Esos ganchos Bien Toshi Porque Claro Le está engañando Bala Para que Toshi Haga el gancho Que lo haga al aire Le está engañando Con la bola en el aire Bala Para que le tire al aire Los ganchos Qué pasa James Qué quieres Buen salto Por parte de Bala Uy Cuidado Que te regalaste Y Uy Bala falla Ahí El amarillo Ay Dios Por qué hizo eso Nadie lo sabe Ahí está el reset Que le gusta a Bala Muy bien ganado Por parte de Toshi Se adelantó muy bien Ahí Hizo un buen combo Cumplidor Otra vez Bala sigue apostando Por su dolón No lo quiere cambiar Vamos a ver Hasta dónde llega Con él Quiere hacerle guerra De proyectiles Pero los proyectiles Atenas son muy superiores Atenas son muy superiores Qué buen gancho Ahí Qué buena reacción De este chino Bien Ahí Otro gancho Duelong parece Que no le está haciendo Mucho efecto Atenas No lo deja hacer Su juego Tenemos Tenemos 160 viewers En el stream Buen combo de Bala Mitad de vida La mitad de vida Le ha sacado con esto Ahora están Ahora están parejos Esto será Yori contra Kim Gracias Bala se regala Por parte de Toshi Cuidado con los resets Y qué les digo Ahí viene un reset ¡Hombre! ¡Qué buen! Están nerviosos Los dos jugadores Por lo visto Porque están fallando Sus combos Los dos Ahí está Ahí viene Kenzo Negro El Evil Kenzo Muy buena reacción Buen daño Por parte de Toshi Y esto es punto Para Toshi Que se va A tres 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 a uno Para Toshi Ajá Bala parece que Ya le ha alcanzado Su dolor Que no le da mucho efecto ¿A quién pondrá? ¿A quién pondrá? Takuma Takuma O Karate Takuma O Karate Takuma Bueno Bala ostenta el título De El mejor Takuma del mundo Al menos yo lo digo así Ahora sí Kim se le ha pegado Mucho a Atena Mucho Está muy pegado Atena tiene que Guardar su distancia Con Kim Esas patadas Son mortales Buen daño Por parte de Atena Bien Se la lleva bien Toshi Este va a ser Un personal Con revancha Ahí viene El Takuma De bala Tiene mucho cuidado Con este señor Y está Y está bien cargadito Y ahí viene Uy No salió El combo De bala Se están soñando muy bien Los dos ahí Toshi un poco de superioridad Y listo Le salió el link Le salió el link Doble tapeó ahí El botón A Y le salió el link Para ganar Hay una gran cantidad De coferos En el recinto Está Está Whip Está La Culebra Está David Shrek Tilo Skill Bracamonteo Está Hay muchos Hay muchos No los puedo nombrar a todos Nos olviden Este viernes Esa es la gran chupeta De despedida A bala En el directorio Y luego Bichamoff A ver quién se levanta La mujer más fea Bien ahí Bala presionando Toshi sale de la esquina A punta de recas Toma cachetada Malquillado de mierda Mal bloqueo Por parte Toshi Y bala se asegura Un HD Y creo que sí Lo va a hacer Se lo lleva Yori Se lo lleva puesto Sí se lo lleva puesto Sí Todos están invitados Para la chupeta Del viernes Despedida de bala Va a ser horrible El viernes Horrible Ay Atención Ahí viene el combo Son tres barras Y lo falla Muy bien Cómo se adelantó Ahí Si hubiese sido Gancho normal Hubiese Hubiese ganado Bala Pero fue Uy Como no hizo Gancho Toshi ahí Qué extraño Pero Lo hace Lo hace muy bien La reacción de Toshi Es increíble El cofero Con la reacción divina Dicen que es Tomando su distancia Hacia Toshi Lo mantiene en la esquina Lo mantiene sin hacer nada Al Kim de bala No lo deja hacer nada No lo deja hacer su juego Toshi es experto en anulando juegos Sale bala Vamos a ver qué hace No lo deja hacer nada No lo deja hacer nada Es increíble Toshi no deja hacer nada Al campeón del mundo Bala Toma me tiras una bola No te la vuelvo a este estudio Uy Casi lo agarran A Toshi Casi la agarran He sido mortal Ese agarre Buen mix up Por parte de Toshi Bala No se perió eso No sabía Para dónde Bloquear bala En ese mix up Qué pena Que no haya tenido Más barra Para hacer más daño Pero algo es algo Buen gancho Bala Está preocupado Nunca nadie En su vida La había jugado De esta manera Tan aburrida O sea El juego de Toshi Es aburrido Es simple Te aburre Se mete en tu cabeza Pero es efectivo Así gana Ya, ya, ya Perdón por la joda Oye Perdón Pues estoy narrando Pues chicos Pues ya Vamos Yori contra Atena Yori está allá Con todas las barras cargadas A Atena le falta un poquito Ahí Ese Qué buen reset Qué buen reset Y ese reset Le aseguró La victoria A la bala Muy bien Muy bien jugado Con ese reset Tremendo Uy Muy bonito Uf Uf 5 a 1 Ahora sí Hubo un cambio Parece que Parece que Atena Le está trayendo Demasiados problemas A Bala Y ha puesto A Yuri En primer lugar Porque es su jugador Más fuerte Para eliminar Atena de una vez Y lo está logrando Lo está haciendo bien Está haciendo un muy buen partido Bala Y ahora sí Eliminó A su problema Que es Yuri Sí pues En realidad sí Don Rugal Don Rugal Tiene mucha razón Yo en un momento En un primer momento Dije que la Atena De Tochi era inútil Pues Me cerró la boca Lo corrijo No es una gran Atena La mejor Saludos Don Rugal No es una gran Atena Aún Tochi está con ventaja Tiene que tirársele encima A ese Takuma Para que no haga su juego Claro Ahí empezó Ya se tiró encima Takuma tiene que guardar Su distancia Pero un error En la presión de Tochi Le puede resultar En una llave mortal No sé Qué quiere hacer Tochi A poco de morir Takuma Y ese cross-up Yo ni lo vi Cross-up De doble en el aire Tremendo Uy Ahí había un amarillo Me parece Un azul De parte de Kim Buen daño Por parte de Tochi Bien Buena reacción Buena jugada Buena jugada Buena jugada Y se impone Se sigue imponiendo Tochi Por el momento 1-6 Déjalo 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 La gente ya quiere acariciar A Tochi Quiere tocarlo A la gente A Tochi ¡A la mierda! Tenemos 212 televidentes Esto es lo que toma Toshi ¡Oh, Rosito! ¡Hace puesto un ron! ¡Un ron! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oye, demonio! ¿Sí te gusta la pospudez, pues, no? Acá está la gente Se está animando para tomarse un par de rones ¡Ajá! ¡Puso a Clark! ¡Al fin! Para todos los peruanos Todos los peruanos le tienen mucho miedo al Clark de bala Arrincona muy bien Clark Toshi buscando su espacio Tiene que buscar su espacio Toshi Corriéndose, corriéndose Toshi Muy bien, muy bien Falla ahí el gancho ¡Hombre! ¡Uy! ¡Ya ha puesto a Chin también! ¡Hombre! 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 Tomando muy bien su espacio Espaciando bien a Clark Pero Clark entra con el azul Y le genera victoria Acá con esto lo vamos hasta los 20 wins No sé cómo va a quedar esto Bala ya se dio cuenta que Toshi no es cualquier No es como los que jugó Con los que jugó antes Este sí es un reto serio Le recuerdo que Bala ha tenido varios personales en lo que va de su visita Y todos los ha ganado muy holgadamente Todos los ha ganado pues con una diferencia de 5 hasta quizás de 9 Pero ahora no Ahora Bala está enfrentándose a su peor enemigo Muy bien, muy buena reacción por Bart de Toshi No se comen los vórtex de Bala ¿A cuántos wins? A 20 y luego tenemos un receso de media hora Y otro 20 más de revancha Primera vez que Bala pone en un personal a Ching A ver, vamos a ver qué resultados le da Midiéndose, midiéndose ahí los dos se tienen mucho respeto Y si gana la revancha Pues eso no lo hemos decidido No sé qué pasa si gana la revancha Pues queda en empate, hombre Muy buen espacio de parte de Toshi Está espaciando muy bien a ese Ching Ya listo, Toshi ya leyó eso Ya se dio cuenta de lo que puede hacer Y no puede hacer Ching ¡Gracias! Muy buen combo por parte de Bala Y esto le asegura Empieza a subir Bala Bala empieza a subir Toshi va a tener que entender Cómo juega Clark Y cómo juega Chin Si quiere ganarle Está fumando su cigarrillo Bala como un rico papá En la esquina Toshi Lo están castigando a Toshi ahí Cuidado con el Vortex Y se suicida Toshi Con fe se suicidó nomás Muy buen Cómo se conchudea a Toshi ahí con esa llave Parece que quiere Le están mandando un mensaje a Bala Diciendo no te tengo miedo Ahí cómo falla el gancho Toshi Ten cuidado con el Vortex Y se impone Toshi esta vez Contra el Clark de Bala Pero bueno Esta vez se ha impuesto Pero por muy poca diferencia Hay muy poca diferencia Parece que le ha dado mejores resultados A Bala Clark Que Doolong Si, sorry Yo trato de seguir narrando Pero es que Yo también me emociono Con las jugadas Bien, le ha quitado mitad de vida A Chin Pucha velocidad No puedo hacer eso Porque No, sería un insulto Pues para Bala Gran cantidad de coferos De la 2002 Acá De la De la vieja usanza Ceviche Ceviche ¿Qué opinas del personal? No quiere comentar No, yo estoy en desacuerdo No, Zeus Bala no es una tortuga Al lado de Toshi Porque Bala Está yendo a atacar La tortuga en realidad Sería Toshi Toshi está bien a la defensa Bueno, excepto con Yori Su Yori si es agresivo Aunque ahorita Está guardando su distancia Lo agarra en un buen mix up Y ahí le hace un reset Cuidado Toshi con los resets Cuidado con los resets Ahí viene el reset Y Toshi no se la traga Bien ganado por parte de Bala 225 Excelente reacción Por parte de Toshi Bien Hasta el momento Todos los personales Que ha tenido Bala Los ha ganado holgadamente Excepto Si es que gana Este de acá Este de acá Si le está teniendo Muchísimos problemas Ahí viene el vórtex Claro No sabes dónde estoy Adelante, atrás Adelante, atrás Adelante, atrás Adelante, atrás Ahí el loop El loop de bracitos Fácil se la lleva Esta Bala Bien jugado por parte de Bala Lo engañó a Toshi Hasta que hizo su gancho Se pudo nervioso Toshi Tiene que salir a matar Ese llore Uy, bien agarrado Ahí Lo sorprendieron a Toshi Con esta conchudea Imponiendo se bala Con ese Clark Le está teniendo Muchos problemas Clark a Toshi Acá viene la mejor Punta de Toshi Que es Kensu Lo tiene contra la esquina Claro Cantidad de ganchos Que le va a meter ahí Cuando intente salir Toma su distancia Toshi Le está diciendo Ven, ven, acércate Que tengo un ganchito para ti Y así es Pero muy bien Bala sale de la esquina Punta de brazo azul Reacciona Toshi Muy bien con esta llave Y gana Y ya la gente Empezó a pelearse en el A pelearse en el stream En el chat del stream Estoy leyendo una cantidad De idioteses En el chat del stream Cuanta ignorancia Por mi madre Si, si, si Oigan Les advierto a la gente Que está viendo el stream Por favor Moderen su vocabulario Moderen las cosas Que están hablando Porque si no Yo baneo gente Excepto Mac Mac si puede hablar Toda la mierda que quiera Ajá Cambió Ahora lo puso Iori adelante Si, puede ser una buena opción Contra Clark Iori Puta que Bala No le tiene miedo Va corriendo nomás Y lo agarra Ah el matador No también Se siguen poniendo Bala con Clark Bala tiene que entender De que Clark Es su mejor Eso es lo que nos ha dado Chacero para bastantes cajeron gracias este personal tiene un premio especial quien pierde el personal tiene un castigo y el castigo será quedarse con Laura Bozzo el país que pierde el personal se queda con Laura Bozzo señores que pase el maldito y el castigo será quedarse con el señor Por primera vez estamos viendo que está jugando con su verdadero equipo Con la agente A1 Y esto, se impone bala en ese... Sube a 4 A mi costado hay una leyenda del KOF Tenemos a... A Demonyov Gran conviador No juega ni mierda pero conviado rico En modo práctica la máquina le saca a la mierda Demonyov Ay, como te regala Stoshi Hombre Uy, no lo dejan escapar a Toshi Uy, quiso hacer una desesperada Toshi Era una muy buena idea Pero bala tuvo los reflejos necesarios para salir de esa Está tentando el gancho de Toshi Bala Quiere que lance su gancho a la nada Toshi, eso es lo que quería Bala Eso es lo que quería Sabe que Toshi tiene el gancho en la punta de la lengua Entonces se mantiene a media distancia Como que quimboseándolo Para ver que es lo que hace Y efectivamente hace lo que él quiere Bien por Bala Pero este personal va a ser bien, 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 bien largo Bien largo Y Toshi se va a acostumbrar al juego de Bala Y viceversa Bala siente Bala dice Sí, sí, muy bien jugado Toshi Te doy esta, te la otorgo Guerreando ahí Toshi No lo deja tomar el trago gratis El trago le está costando bastante a Bala Bien, Bala Continúa incrementando Está cerrando la distancia entre los dos Se va a cinco Bala Siete para Toshi Repito, cinco, siete ¿Por qué es lo que está haciendo? ¿Por qué es lo que está haciendo? No, no, no No, no No, no No, no No, no Ahora sí, sigue el cambio de personaje por parte de Toshi, está viendo con qué le puede hacer más daño a Clark Puede ser que Kenzo sea una buena respuesta, vamos a ver Bien, se lo llevó puesto Toshi a Clark Acá vienen los combos interminables de Ching No quiere saber nada Toshi con los mixups, así que se regala nomás con gancho, pero le liga Toma bola Toma bola Hi there, hello gunsmith of Orochinae We're watching here the best of Latin America Co Shout out to Gunsmith from Orochinae Thank you Gunsmith This is probably the best level of Cov 13 in the world You're watching at Check it out, check it out This is Toshi versus Bullet Es parte del chongo, puedes decir bullet en vez de bala, lo dice al propósito, porque se entiende la broma, ¿no? Jaja Y ahí viene Toshi con un amarillo Y la barateli nomás, la baratita, toma ¿Eso harías tú demonio con Yuri? No, ni cagando, no Tratando de cerrar la distancia ahí bala, la diferencia es bastante Y un overhead para bala, no sé por qué no lo bloqueó, no sé qué quiso hacer ahí Pero eso hace que Toshi suba un poco más ¡Mariconas! Pelea número 13 255 viewers en el stream Yep, that's right Desmond Toshi has the best Athena in, well, probably in the world ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, Cupi77! ¿Quién eres? ¡Ah! Matkoff está viendo el stream, ¿eh? Matkoff está viendo el stream, ¿eh? Ya, ya salió ya ¡Ah! ¡No, no, si! Ahí está, ya! ¡Ah! 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 Shoutouts to Cafe ID Matkoff ¡Ah! 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 Oye, Max, te está abriendo como a Moscou. Buena reacción de Toshi ahí Adelantándose a la presión con el especial Y acá vemos un combo típico de Toshi Buenos mix-ups ahí de parte de balas Que le asegura la victoria Toshi creo que jamás había enfrentado A un chin tan achorado como este Y claro Toshi decide gastarse un drive para ya matarlo de una vez ¿Quién es el skin Felix? Me voy a poner a llorar carajo Diosito Koff ¿Quién eres? Soy pelado pero soy guapo Y tengo éxito con las mujeres No como ustedes pajeros Bien Ya empezamos Poniéndolo en problemas Quien suba acá de frente Uy ahí se regala Un combo Y acá entra el vórtex de bala No, no quiere ser vórtex Viene ahí tomando su distancia Toshi Saltando hacia atrás Y claro Bala va para adelante Empujando siempre bala hacia adelante Toshi Y cuando empuja a Toshi Le trata de meter gancho Que buena No se le esperó esa bala Y lo mata Se lo mata Lo mata Lo mata Lo mata ¿Y quién es Jin's Violento? Jin's Violento no sería el Negro Lucas Yo, Negro Lucas ¿Estás ahí? I know you're there I know Yo sé que estás ahí Yo sé que nos miras I know you're watching us We miss you Te extrañamos Negro No, no cometas locuras Fue Negro De verdad me cae muy bien Esperamos que algún día We hope someday you come here to Peru Para algunas retas Muy buena reacción por parte de Toshi Y eso le asegura la victoria Bala, Bala El juego de bala hasta el momento Se basa en mixups Y en resets En mixups, resets Y combos No, obviamente Mientras que el juego de Toshi Es absoluta y exquisita reacción No como lo que acabamos de ver Lo que acabamos de ver Fue una cagada Pero el juego de Toshi Se basa en reacción Bueno, si Tal vez a algunos Le puede parecer aburrido El juego de Toshi Pero para los que Si saben de KOF Para los que Verdaderamente son Coferos Entienden que es un juego Exquisito Como el ajedrez No, para aquellos falsos Coferos que dicen Me aburre el juego de Toshi No señores No sean huevones Claro, Toshi Agarra old school Ahí, muy bien Estaba preparado Bala para ese agarre de Toshi Excelente la reacción De parte de Toshi A ese saltito Yo, gunsmith You have to watch The reaction Of Toshi With her DP This It's awesome F amount of Yaza Of Toshi There is people speaking Greek Is and 있어요 No, yo creo de que si Bala pone a Karate eso sería un gran error por parte de Bala. Toshi se lo almorzaría a punta de ganchos. El equipo de Bala a mí me parece ahorita que es perfecto para hacerle la bronca a Toshi. Según yo. 300 viewers. Excelente, excelente reacción por parte de Toshi se la lleva. Toshi se la lleva. Toshi se la lleva a la primera barra, tío. Tienes que vengan a los gringos, tío. ¿Estás oyendo? ¿Estás hablando? Está cambiando... ¡Oh! Sin embargo... Sin embargo me quiere cerrar la boca a este Bala y pone a Mr. Karate. Tremendo, nunca lo había visto a Bala jugar con un equipo tan deshonesto como este. Tremendo Bala. Muy bien, un aplauso para él. A Spins ya se dejó de poner acá. ¡A Goro! Tremendo. 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 No quiere saltar bala No quiere saltar Y eso lo está desesperando Toshi Listo, Rinconada No, no convierte bala ahí el combo Uy Bien, ahí Toshi se impone Ahora sí, confirmado, 300 viewers Oye Blackie, tu local ya es famoso Saludos Willy, ¿qué tal? Esta es la mejor reta, el mejor nivel de COF-13 latinoamericano que vas a ver en tu vida El local se llama Arcade Mordor, esto queda por Santanita Este es el mejor local para jugar COF-13 en el mundo Comenta ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? ¿Vas a salir? Ya listo, regrese I'm back Ya vemos a Bala aprisionando a Toshi con karate Contra la esquina, contra las cuerdas, contra el rincón Pero Toshi sale muy bien con un gancho bien timeado Y claro, sorpresa, sorpresa Te teleportas y te recibo con especial Trata de hacer la misma jugada a Bala No le está resultando el teleport No le está resultando, tres teleport fallidos Ahora va a intentar saltar me imagino Y eso es lo que quiere Toshi ¿No? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Mac, no, no, negativo Toshi va a 10 ¿No es cierto? Toshi va a 10 Va a 11 Va a 11 Ya, de acuerdo A ver, voy a hacer un alto cuando terminen acá Tonto voy a hacer un alto cuando terminen todavía Tiempo a la izquierda Lo tanto Gracias por ver el video A ver, según este prionial de Francia dice Si Karate absorbe los Fireballs de Matchup Is 7-3 against Kenzo Atena Ay, hace el oro de mierda Si Karate absorbe los Fireballs de Matchup Is 7-3 against Kenzo Atena Bueno, eso no lo creemos acá en Perú Acá en Perú jugamos al instinto, no creemos en Matchups Hay bastante presión acá en Mordor Ya, un alto, un alto El marcador, Toshi va a 11 ahorita, ¿sí o no? Va a 11 Toshi, ¿cierto? A ver, mira Miren, miren como va a 11 Toshi Acá de subir a 11 A ver, ¿me equivoco o no? 11 Toshi va a 11 recién No, Toshi va a 11 Toshi va a 11 Toshi va a 11 Ya veis, yo les había dicho Toshi iba a 11 Oye, bueno, amigos Nos están vendiendo un robo, un robo, perdón Un whisky Grands a 40 soles Hay que apuntarnos nomás Ahí, los chiquillos Yo no tengo Puta, Mac, ¿cómo se está peleando con los extranjeros, weón? Esto no es el Street Fighter, hijo de puta Hijo de puta, le dijo Prionel chupa pija Mac, te amo, weón A ver, pero en X25 dice Para los que quieren ir a Mordor Está al lado de Gondor y Rohan Sí, eso es correcto, Prionel You're watching the best The best here in Peru Prionel, yo voy a chupapita Ah, loco, más que es de pelea Hola Sandra Ok, voy a narrar la pelea Ahora ya Los dos están con su último jugador Bala está esquinándolo a Toshi Sale muy bien Toshi con un gancho bien timeado No quiere hacer más daño Bala ahí Y ahí viene el HD Y esto le asegura a Bala Victoria Llegó la chata Sandra La arcade Sandra Hoy vicio, tómate unas fotos Saludos Saludos Pepe Lecov Javier, acá me dice Sandra, igual, hola y hola, la reina de los niños Si jugasen con monos aleatorios Si jugasen con monos aleatorios Pues, no sé Es una tontería jugar con monos aleatorios Ya, pero un ex Si, si Es parte de la joda nomás Pero Toshi es un jugador pues a uno Y si me mete un personal con Toshi Me va a sacar la mierda Con, con o sin combos Pero ahorita me gustaría joderlo Ya, ya, perdón, perdón Voy a narrar, voy a narrar Y ahí tenemos al Al chin de Bala Haciendo un buen combo A la A la Tena No la deja salir de la esquina A puro mixups la tiene Han sido Tres mixups seguidos Ahora que hace Buen daño Por parte de De Toshi Persiguiendo siempre China A Atena A Atena ha acercado La diferencia De un cachetadón Chin se la lleva esta Saludos para Trujillo A toda esa gente linda Yo siempre voy a Huanchaco Verganear de vez en cuando Siempre de vez en cuando Sin veces 20 y con rebajo Ya saben repito Todos los peruanos Coferos están invitados Este viernes Para la despedida de Bala En el directorio Luego al bichama Que asco Pero bueno Ahí vamos a ir Saludos para Colombia Andriboz Saludos para Colombia Ah yo soy Marruecos Morocco Yeah we know Prionero Prionero We already watched Your match Saludos para Badalo de Brasil Y con un buen Ganchazo se impone Tochi Ahí Contra Tochi Perdón Bala Ahí viene el amarillo Tiene tres barras Se las va a tirar Todititas Y ahí está Uy falló Tiene tres barras Dos en problemas Malas ha acercado Peligrosamente A la diferencia Van nueve a once Es que No tengo Bicho tiene Ahí Ahí no hay Y ahí vamos Y ahí vamos Le hace una llave Lo quiere ir al rincón Tochi sale del rincón Muy bien aprovechado Ese counter Por parte De Toshi Le hizo el azul Que quita mucho más Que otro CD volador Prionel Prionel es un francés No No De Marruecos No Magno Oiga a todos Mestajeros Magno Tiene Tienes en los Odia Aquí vamos Aquí vamos Chupa su trago Chin Lo mantiene en la esquina Sale muy bien Con un gancho Ahora la voy a ir a buscar Con cuidado Con cuidado Con esos counters De chin Que son peligrosísimos Y una baratita No más No muere No muere O si Ah Verdad Nos habíamos olvidado Que eso no le cae a chin No le cae No le cae Ah Hay que demorarlo ¿No? Toshi se olvidó Que ese especial No le cae así No más A chin Yeah He has to delay He has to delay De Neomax De Neomax Y ahora sí Se viene Una pelea Entre otakus Una niñita Contra otra niñita Esta vez no se comió El reset Toshi Muy bien por Toshi No se comió el reset Y lo ha puesto en problemas A bala Oye Están once iguales Bala llegó A empatarlo a Toshi Pero Toshi ha salido De peores situaciones Yo lo he visto Aplausos 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 Estoy seguro que Bala jamás ha tenido un peor reto que este de acá Nunca nadie lo había jugado de una manera tan extraña Buen amarillo por parte de Toshi Y se lo está llevando, ha hecho un muy buen trabajo, muy muy buen trabajo ha hecho el Kenzo de Toshi Eliminando a dos personajes, esto le asegura una ventaja bien holgada para esta pelea ¡Wow! ¡Eso es tenso! dicen los americanos No lo deja saltar al Bala, el aire está prohibido Y porque estoy hablando como charro ¡Aplausos! 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 En problemas es el Mr. Karate, sabe que no puede saltar Falle el combo ahí, bala Sabe, Mr. Karate, que está prohibido saltar Bien rodado ahí No, Toshi no sabe nada de Options Select, este, frionel Él la hace así nomás, él juega así a la mierda Bien, por parte de Toshi, otra vez tiene una ventaja holgada contra bala Frionel escopero de libros Escopero de ventana Haciendo un gran partido ahí, Toshi con Kenzo Bien por bala que se adelanta con esas cachetadas Ya tiene contra en la esquina, no la dejar salir Así nomás no va a dejar salir de la esquina Le quiero hacer un strike Le quiero hacer un strike Y un strike, el primer strike de la noche con una sola punta Toshi y Giga Agüita para el bala Agüita para el bala Un receso, un receso que bala está pidiendo agüita Hoy no se me dan con mi tamalera, carajo Un receso, solo es un receso Se han ido a traer agüita para el bala A ver, para entretenernos voy a poner Mi hermoso cacharro en el stream Miren que guapo Pura cepa que opera No puedo, no puedo Tendría que mover esto Pero puedo apoyar con esto Pero puedo apoyar con esto Está al revés No, está al revés Allá te ven frente No, está al revés No, está al revés No, está al revés No, está al revés Está al revés Está al revés Allá te ven frente ¿Qué mierda con sus hijos acá, abuelo? No, no, no Una carita con su esposa No, 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 no No, 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 no Un toque, un toque Ahorita empieza Ya, ya va a empezar ¿El marcador está bien o va a tres de Toshi? Tres de hombre Ahí tienen Tres de once Ahí, cucuca ya, cucuca ya Cortito, chiquito Jugando en cortito Toshi ahí Ahí va Ajá Bala dijo Yo también sé hacer ganchos, señor Señor mío Yo también sé hacer ganchos Y de dónde salió ese suicidio Nadie lo sabe Oh Denle jugo al maracuyá que vende Blacky para que le dé diarrea, dicen Chino Fonsi Frente Poco de Mandril Chino Frente de Comba Fonsi Infiltration Chino Freezer Ah, la mierda Ah, la mierda Todas tienes Chino Fonsi Lertora Freezer fase 2 Freezer fase 2 Ya, ya, carajo Ya Todo está juegando Ya, ya Ya no entiendo los insultos Tú no le dijo Ya, perdón, perdón Pero en cabeza de roca antigua Te dijeron Aereolito Ya, ya No, no hagan bromas que No hagan bromas que Toshi se concentra Ahí lo vemos muy bien a Toshi imponiéndose Y esto va a ser Un 14-11 A ver qué hace Bala Bien, ahora Bala tiene que asegurarse con un amarillo para ganar No, no me escucho a su madre Me dijeron, me dijeron Ricardo Morán Hoy día Perú Todo el Perú se tiene que vestir de mujer Tenemos que apoyar a Toshi Y esto es todo Ah, falló Le puede costar muy caro esto a Toshi Cuidado, cuidado Le costó carísimo Carísimo, le costó No haber concretado ese combo Carísimo, le costó Empezó muy bien Toshi Arremetiendo con las bolas Ya lo tiene en la esquina Karate No lo deja salir de la esquina Karate sabe que está prohibido saltar Muy bien rodado Muy bien, muy buen rodado Por parte de Bala Para salir de la esquina Y ahí viene, se viene el daño serio ¿Quién eres Coy77? Saludos para el pinball de la clase 97 de la Universidad de Lima ¿Quién eres Coy? Yo un 15, ¿quién eres? No me acuerdo ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? ¿12 o 13? No, no, 13 Ah, 337 Ah, 337 337 Saludos a la gente de Los Olivos Excov, Terrivisión Juanito, Roger Saludos a los net del pinball del tío Pedro Ah, Pumita, ¿qué tal está Pumita? Puta, te hubiese venido a Mordor Acá está Bohemio Te extraña Saludos a los coferos de Panamá Están en sintonía Ah, claro Saludos a Cheto Game Que gracias a Cheto Game Esto se pudo haber hecho en realidad De haber traído a Bala a Perú Y medirse con los mejores peruanos acá Sí, señores Se va a jugar revancha Así es Son los mejores Es el mejor de Perú Es el mejor de México Y queremos ver Quién es el mejor de Latinoamérica, pues Así que Revancha habrá Saludos de Arequipa Me dicen pelado Aquí también se juega Cop ¿Por qué todo el mundo me dice pelado? Tengo pelos, ¿no ven? Ya me hace, ya me hace, weón ¿Ven esto? Esto es cabello Cabello, cabello, cabello ¿Ves? Te puedo regalar si quiero Y tengo más acá en el pecho Ahí está, está Koopa viendo el stream ¡Oh! ¡Oh! Tres iguales Y ahora sí arrancamos Karate empezó agresivamente Y lo llevó rápidamente a la esquina Toshi sale con los reicas Va a caer jugando el Psycho Ball Psycho Ball, Psycho Ball No lo va a dejar saltar otra vez Lo va a mantener en esa esquina Hasta que se muera Claro, Bala tiene que salir con Gema Buen teleport por fuerte de bala Buen gancho de Toshi Y buen daño Sí, pues parece que el juego de Toshi es random Pero no, no lo es No es random para nada Es el mejor Es el campeón Y se está midiendo con el mejor de México Y ahí tenemos al mejor de México Haciendo mix-ups Pero Toshi no se los come Por favor bajen el tono de sus comentarios Eso de cállate con chatumare Solamente lo puedo decir yo Y en realidad yo soy el último Que puede callar a todos Sí, esto se va a postear en YouTube Para que lo vean todos Sí, sí, esto va a estar en YouTube Buen combo de Bala Ahí va el Bala El mix-up Ah Reaccionó bien Bala Benimaro 97 ¿Quién eres? Ah ¿Quién ganó Bala, no? Ahí vamos a Bala remetiendo Ya ha entrado con más confianza Ahora que ya Ya se ha acostumbrado un poco al juego de Toshi Bala Sin embargo Por más de que se acostumbre al juego de Toshi Toshi sigue siendo una pendejada lo que hace Toshi Tendré cabeza de bala Pero mi ping es un cañón Uy, perdón Uy, perdón Uy, perdón La Natura La Natura La Natura M card getting ¿Qué Community La cela Tejiza ¿Qué ¿T muito O Alguien tiene un cigarrito, por favor Mmm, buen amarillo por parte de balas Y esto le va a asegurar ya la victoria, sí señores Y ahí viene el mix-up ¿Cómo no le entró ese? Tomando distancia, bala de Toshi con un 15 a 13 Se mete su cigarrito en la victoria, bala Tomando distancia, bala de Toshi ¡Todo te! ¡Agu morance! Están jugando muy rápido los dos Lo tiene bala en la esquina Toshi Ahora es Bala quien toma la distancia Cómo se regaló Toshi en ese gancho Bala capitaliza muy bien el daño Y eso le asegura un win No, el mejor de la 2002 fue Toshi Toshi le ganó a Kula en la 2002 cuando vino acá a Perú Muy bien Ahora jugando en cortito Mr. Karate Midiéndose los dos, tiene mucho respeto Qué buena reacción por parte de Bala Para meterse ahí entre la bola de Kensuo Con un rojo Ahora lo vemos a Toshi en problemas Ahí guerreándole al Mr. Karate Y se regala Otro especial Y le asegura la victoria Ya señores No hablen de la 2002 Que eso ya es tiempo pasado El pasado, el pasado Presionando muy bien Ahí va la tena de Toshi Toshi se lamenta Y este es un strike para México El primer strike de México Sí, sí, de hecho habrá una nueva versión de Koffer El siguiente año de todas formas A todos mis chuparatas Esta Ahí empezamos Bala remetiendo Como siempre Está asegurando Está asegurando Bala Muy bien, muy bien ¿Qué opinas de este evento Mi estimada Sandra? Bueno, que está muy buena la reta Esa fue Sandra De Arcade Sandra No dejen de visitarse Arcade Ahí en Pueblos Azules En el sótano de Pueblos Azules ¿No? Hay buena reta De 2002 Camila Debe estar Ya tiene que deshacerse ese Karate Toshi Como sea, tiene que deshacerse Tiene que hacerle un cariño Una caricia Y empieza con la guaracá El chato Chin Hombre ¿Cómo te regalas? Gran daño le va a hacer Bala acá Buena reacción de Toshi con ese especial Y Bala fue corriendo Y se conchuló Y nomás la agarró La agarró Como si fuese su casa Como si fuese cualquier perra Que te levantas en el bichamba Como vallero Como vallero Muy bien Toshi Con ese gancho En el hueco de Bala Acortando la distancia Toshi ahí con Diori Otro muy buen gancho En los huecos de Bala Toma su distancia Toshi Preparándose para un ganchazo Pero no Bala lo sorprende con un azul Lo lleva a la esquina Si, se tira todo el drive Bala Y acá viene el mix up ¿Qué va a hacer? No hizo nada Sala que esté bien ahí Saludos al Colt de México Gran narrador He visto tus narraciones He escuchado tus narraciones Son buenazas Bien entretenidas Saludos al Colt Bueno y seguimos con la pelea Ahora Atena está haciendo Un gran papel contra Mr. Carete Mr. Cabrate No lo ha dejado No lo ha dejado hacer su juego Saludos para la Rayo Laser Saludos para la Poyera A la Poyera Saludos para la Poyera Y ahí tenemos a Toshi Tratando de hacer Tratando de sacarle ventaja Chin con esa Tena Que ya está que muere Y lo está haciendo muy bien Pues lo está haciendo muy bien Con ese especial Uy que lindo Y otro Vamos Toshi Fak de Knicks Bruno No supo dónde bloquear Toshi Ahí no sabía si era adelante Vuelve atrás Una excelente mixa Por parte de Bala Fue bien ambivo ese salto Acá está Sandra ¿Alguien quiere decirle algo Sandra? Acá a mi costado Esta Sandra Ya Toshi tratando de deshacerse de esa Tena De una vez Porque quiere su wing No se comió ahí el mix up Salió con un buen gancho Sin embargo se levanta El wake up es tremendo de Yuri Y se va hasta el último personaje De Bala Tratando de hacerla con Yuri Vamos a ver qué sucede ¿Cómo que Sandra enseña el pelo? Y más respeto Y listo Esta es una pelea para Toshi La gente aplaude Javier Yagami Javier Yagami Este es un llamado para Javier Yagami Afílate bien para el día de mañana Que si Toshi pierde Tú eres la última esperanza Haciendo un gran trabajo La Tena de Toshi Con ese Mr. Karate No lo ha dejado saltar No lo ha dejado hacer nada Nadie juega con la Tena Nadie 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 Internacionalmente Son muy pocos Los que juegan con la Tena Nadie 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 Ah si verdad Juan Rojo juega con Sandra Con Atena Sandra te quiero conocer Si me están Ya Sandra No busques plan Acá Oye Ahí De ahí te ponchamos Ahí te ponchamos De ahí ponchamos a Sandra En el stream Para que todos la conozcan Muy bien Muy bien Ahí bala Deshaciéndose de una Tena Casi completa Un saludo Para Rosa Melcacho Y se asegura el daño Tosche Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien jugado Ahí Muy buen Amarillo Soneando Ahí la bebita Soneando Tosche Y ahí vienen los mixups De Yuri Lo ha agarrado Muy bien Muy bien Ahí Muy bien Ahí Tosche Tiene un público Muy hostil Acá está enfrentando Un público hostil Muy bien Muy bien Ese agarre Ahí vale Ese tick throw Cuidado Cuidado ahí Cuidado con los teleportes Karate Buen gancho Ahí Se están jugando Estos señores No se quieren Estos señores No se aman Se están jugando Todo por el todo Uy Comete un grave error Tosche Y ahí le meten Amarillo Eh Eh Un Eh Eh Un Y falla Bala La oportunidad Tosche Tosche Son a 20 wins Y con revancha O sea, termina este set de 20 wins Nos tomamos un receso de 20 minutos Y ahí viene la revancha Que van a ser otros 20 wins Y claro, sí, Javier juega mañana Que también va a estar súper interesante No dejen de sintonizarnos Cabeza y pato te han dicho Ahí, ahí lo recibe Un buen combo, se va a gastar su drive Sí señor, se gastó su drive Dos Ah, todo lo falló Todo se lo comió Toche ahí, mal ahí Sí Sí, todo lo leyó Bala ahí muy bien La llave, el gancho, todo lo leyó muy bien ¿El cambio por equipo? Que la chupe nomás Eh, yo no No sé Bueno sí Eh, Dianzo Boscó Sí, es probable que Bala Que Bala vaya a hacer lo que no hizo Kula Pero todavía es muy temprano para cantar eso Todavía falta mucho Toche que pelar Como lo estamos viendo ahorita Saludos a todos de Tepicoloyo De ser algún lugar de México Bueno, ahí tenemos a la bebita en la esquina Sale muy bien con una llave No, 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 no Ten cuidado con los wake-ups Toshi Te lo están leyendo todos Lo mejor sería salir rodando Tal vez bloquear nada más Sí, yo creo que el ching es el que está haciendo la diferencia en el equipo de Bala Definitivamente ¿Cuál es la mierda? ¿Cuánto daño, señores? ¿Cuánto daño? ¿Cuánta fruta? ¿Cuánta pinga? ¿Cuánto daño Zoneando muy bien ahí Toche se la adelanta Si Sigue, sin embargo sigue en la esquina esa Yuri Uy, muy bien como se adelantó Bala el golpe de Toche y sale de la esquina Sin embargo Toche siempre lo va a recibir a ganchazos Gancho, 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 gancho y gana Gancho 16-18 para Bala de México Crazy D. Peace, dice 3-0-0 Muy bien por parte de Bala se gastó ahí una barra para... Para ganar Tremendo daño por parte de Toche y lo odia a Karate, lo odia Puta ya me dijeron Adam Sandler Fuerte daño, fuerte daño ahí de ching Se rompó el Toche muy bien Doble gancho, ya esto ya es el colmo de los ganchos né E si me va a comer Es hora que se situación Bes contactada en estemic Ya lo estoy mirando No se come esos cross ups Bala Está jugando muy bien en la defensiva Bala Y listo No, no quiso meter amarillo Se lo está guardando para el último personaje No quiere hacer la prohibición Uy, como va a ser eso Con los fuertes, no Bien ganado ahí, Toshi Vaya, tengo bastantes admiradores en el chat Hijos de perra No, esto no es money match, señores Esto es más grande que el dinero El sucio dinero acá no tiene nada que ver Este es el honor del país Este es el honor de México Este es el honor de Perú Acá no se está jugando plata Con eso se ensucia el juego No se mancha el co Y ahí viene Amarillo de Toshi De Toshi, de Bala Bien ganado Match point para Bala Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que hace Toshi Vamos a ver Salta muy bien Salta muy bien ahí Toshi No, no, no hay gancho de Bala ¿Qué pasa con el narrador, Zeki? Así es, Bruno, gran cofero Así es, Bruno, gran cofero Saludos a Colombia Saludos a Colombia Saludos a Colombia ¡Gracias! y ahí arranca, esta es la última punta de Toshi, Yori tiene que hacerle un amarillo acá, tiene que hacerle el amarillo no, bueno, ya no, amarillo ya no bien jugado por parte de Toshi narrador igual al payaso Krusty, Adam Sainer, transportador Krillin Rolong ya, ahora si esta apostando todo por la barata, Toshi quiere meterle la barata antes que se la meta, mala por dios, cuidado con ese bien ganado por parte de Bala este primer Z20, no se muevan señores que ya regresamos, estén acostumbrados, vamos a volver un saludo, un saludo, un saludo, un saludo voy a ver